Hola a todos, bienvenidos, soy Karu Lux y hoy aprenderemos como agregar el tono a nuestros personajes manga utilizando nuestro Intuos Manga y Manga Studio recuerden que ese software viene incluido al comprar la tableta bueno, ya pasamos por el proceso de bocetación y por el proceso de entintado en este caso voy a ocultar la capa de cejas para que sea un poco más fácil y ahora vamos para el proceso de tonos vamos a agregarlos de una forma fácil que sería utilizando varita mágica idealmente la varita mágica funciona cuando están todos los trazos bien cerrados entonces si quieren hacer esta técnica procuren hacer los trazos que queden cerrados y completos cuando tienen seleccionado toda el área que es la piel, las orejas, el rostro el cuello y el pecho vamos aquí en esta barra que se genera en la selección y le vamos a poner un nuevo tono para un nuevo tono aquí se escoge el nivel de negro que uno quiere digamos acá 10% con 40 líneas las líneas se escogen a ojo cada quien escoge si 60 líneas o 30, 20 líneas, lo que quieran lo ideal es que prueben e impriman y miren como quieren ver su manga pues el detalle como lo quieren listo aquí al crear eso se crea aquí una capa de de tono y lo que vamos a hacer en esto sería borrar recuerden que podemos así como podemos borrar podemos pintar en por donde queramos que aparezca el tono así que funciona sencillamente como una máscara o podemos borrar en este caso vamos a utilizar el borrador y vamos a decir en donde no va el tono mucho más fácil si hacemos zoom otra forma fácil es simplemente seleccionar con la herramienta de selección libre y decir donde no queremos que vaya nuestro tono podemos seleccionar la parte que queramos y la borramos vamos a hacer esto acá lo mismo un poquito de brillo y listo acá agregamos también brillito pequeño como para que no se vea el tono plano que en la verdad aburre un poco y listo aunque bueno este quedó un poco extraño listo ya quedó nuestra nuestra área de piel el tono de piel por decirlo así y podemos mirar aquí en este caso se nos olvidó esta parte entonces lo que podemos hacer es simplemente utilizar el bote de pintura y rellenarlo listo ahora vamos a agregar en la ropa y los ojos vamos a seleccionar todas las áreas del vestido y también los ojos acá listo también el sombrero aquí ya tenemos nuestra selección y vamos a agregarle un tono digamos que sea un 30% de negro y listo ahí está efectivamente igual que la piel para que no nos quede tan plano el tono podríamos agregarle una especie de brillos con la selección libre y presionando la tecla de suprimir obviamente esto va depende del gusto y del estilo que en realidad estén manejando en este caso le queremos dar como si fuera un vestido de seda o algo brillante y vamos a ponerlo lo mismo acá en el digamos en este caso esto del sombrero nos sirve bastante porque le da volumen y sabremos como es la forma en realidad del sombrero listo si no nos gusta como quedó podemos pintar de nuevo con este con cualquier herramienta de hecho y bueno en un lugar donde no esté seleccionado y sencillamente pintamos y listo ya tenemos nuestro tono ahora dirán que es muy plano la verdad pues solo son tonos de grises pero manga studio permite agregar degradados entonces eso es bastante bueno y útil vamos seleccionamos otra vez en donde va nuestra nuestra nuestro nuevo tono y fíjense pues hay que fijarse que en realidad no nos pase nada por alto para que no haya problema con eso creamos un nuevo tono aquí en este caso no importa cuál escogemos porque lo que vamos ah bueno esperen lo que vamos a hacer es que si sería otro tono digamos de 45 por ahora para que nos cree otra capa porque si no simplemente se agrega la capa de 30% que ya habíamos hecho entonces listo ya tenemos y nos fijamos que el cabello está en otra capa podemos ocultar la selección control D y pues se ve bonito pero en realidad se ve plano entonces vamos a editar la capa acá en la parte del tono no le ponemos normal sino gradación le ponemos un ángulo de 90 grados y el tamaño 15 centímetros igual eso es a ojo en realidad tienen que probar que tanto quieren el degrada digamos con la herramienta aquí de mover el patrón lo que hacemos es ubicarlo hasta donde queramos y listo ahí está nuestro degrada y la verdad es muy bonito ese ese resultado recuerden si queremos una parte rápida de hacer brillos simplemente utilizan la selección y presionar suprimir lo mismo acá si quieren y suprimir y suprimir bueno ahí se nos fue un poquitico suprimir seleccionamos hacemos el brillo y suprimir listo y recuerden que podemos pintar con esto donde no nos gustó aprovechemos que tenemos una intuos manga y vamos utilizando la presión para poder borrar también podemos utilizar este en vez de que pinte negro lo que hace sería como borrar y utilices el mismo pincel para borrar entonces vamos a hacer unos brillos unos brillos por acá donde queramos que vayan y y nada hay que aprovechar eso y listo aquí ya está dando ya tiene mucha más forma nuestro personaje y yo creo que con esto ya podemos hacer nuestro nuestra ilustración manga espero que les haya servido y lo pongan en práctica recuerden seguirnos en redes sociales nos vemos en otro tutorial en el video